Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela, el karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me paso a lado pero dice que no me dio Con un amor bueno, yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El karma de verdad después de luchar se cansa Que estaba dispuesto pero tiene la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no debes Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Creo en el amor pero no en el que siente Se lo digan para mí no es suficiente Y a gusto este del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Ozuna Dímelo flow Sech Rich music Dímelo be Nibiru 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 Ozuna Yo te vi acompañada Me acerqué y no lo estaba Te pregunté que te tomabas Y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo Pa' ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no se como he vivido Sin ti Yeah Apágame este fuego mami No estoy respirando casi Apágame este fuego mami Deseo desde que te conocí Ay por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale vente de sorpresa Besarme otra vez Tu moto bota fuego mami Oh Tu moto bota fuego mami Oh Estamos conectados En tu cara yo lo veo Y juega con sus pelos mirándome con deseos Pelándome como si nadie la viera Y yo se que vea lo que veo Mami Embregate bota el licor por tu sudor Si me quieres por una noche yo te hago el favor La engañaron una vez pero ama sin temor Todavía Baby mírame Prometo cuidarte siempre Mami Bésame Olvida lo que diga la gente Y solo Apágame este fuego mami No estoy respirando así Apágame este fuego mami Deseo desde que te conocí Ay por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale vente de sorpresa Besarme otra vez Tu moto bota fuego mami Oh Tu bota bota fuego mami Yeah Oh Sorpréndeme Sorpréndeme Que casi que me estoy ahogando Viéndote la cara Sin decirnos nada Amé lo que piensas cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho en mí Amé lo que quieras y si me enamoras Juro no te vas a arrepentir Apágame este fuego mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego mami Nació desde que te conocí Hay por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale vente de sorpresa Besarme otra vez Tu bota bota fuego mami Oh Tu bota bota fuego mami Oh 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 Mami O Mami O Y yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas y después cada cuerpo ve su camino Cada cuerpo ve su rumbo, viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el hippie con el hulo Aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que en judo Baby, tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela, no nos descubre nadie Pero la cama la rompemos, no podemos dejar el rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el eterno Pide que las ganas que hayas la matemos Lo que te quiero es ver Pa' voy a quedar contigo Dejar tus sábanas mojadas Antes que te la posees contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cuerpo ve su camino Mándame al lado y que ya salí a casarte Me eche todos los poderes pa' maltratarte Pide que las perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Tú sabes que tú me digas tu pa' y tu letra Problemas que te escapas toda la noche pa' romper la carretera A vista el sistema, tienes una maestría bajando Mándame al lado y que ya salí a casarte Mándame al lado y que ya salí a casarte Me eche todos los poderes pa' maltratarte Se cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cuerpo ve su camino nia Lo que te quiero es ver geben Pa' bailar con Dios Y te da la music Dímelo niño Piensa como Candy Y su monica Pero pa' bailar con Dios Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Se mueve lo que queda Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Qué pena Tú no veno pero tú cae me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tiene ganas y de lejos se ve Subele el bajo pa' poder meterme Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimpitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde A que yo te recuerde A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimpitas, tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Manu, my baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parces Se cae rompiendo Y me lo he hecho Finalmente Había que hacerlo Lo buena tarde Yo te dediqué una de Romeo A ver si empezamos la aventura Sé que tú sufres de deseo Haciéndolo todo eso se cura Si en la calle yo salgo Y te veo con tu tumbao No quiero ser exagerado Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Le dije, dígale a mi cama A mi cama A mi cama No me tienes a locao Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale no en la calle a mi cama A mi cama Desde el primer día Tú querías hacérmelo Hace tiempo que sé que tú Estás intentándolo Lo tengo en espera Por si luego me arrepiento Sé que en el amor Tu especialidad es hacer daño Desde el primer día Tú querías hacérmelo Hace tiempo que sé Que tú estás intentándolo Tengo en espera Por si luego me arrepiento Sé que en el amor Tu especialidad es hacer daño A lo que también te la dejan visto A mi me responde y me habla bonito Si me dice que si yo le llego de un brinco Mi tema de la rubia está pegado en ticto Y tú sabes que yo te la voy a comer Ey, esto que se da mía en el hotel Si te pido una pose sé que tú la vas a hacer Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer Que te quiero pa' mi, pa' mi Como una canción de Dallas baby La canción que yo le di cuenta pa' ti Ella se mueve el segundo, Remy, tú encima de mí Pero me tienes a loca Intentando, pero no consigo Dime, papi, si te vienes conmigo Decí que te calé a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca Intentando, pero no consigo Dime, baby, si te vienes conmigo Dale, nena, calé a mi cama, mi cama La canción ella te dedica como siete Manda fotos tuyas que a mí me lo echó en la mente Si tú a mí me llamaste, llego como un cohete Me manda al diablito y ya me pongo y desate Y yo quiero verte entera desnuda El mejor pretendiente no sé que pa' dudar Ella quiere cheso y yo tengo la cura Mi bicho en su totita pierde cobertura Y tú quieres verme entera desnuda Y sé que quieres fingerme bajo la luna Si tú estás bellaco yo tengo la cura Tu bicho en mi totito pierde cobertura Ella es tan paciente y no habla de amores Tengo mis piedras preciosas, tienen roles Tengo en el estudio grabo, hago que lo no le Me gané doscientos mil corones, cabrón Pero me tienes la loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Repítese caeré a mi cama, mi cama Pero me tienes la loca Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena que le a mi cama, mi cama Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi no apague la luz Me tienes pensando Como lo hago pa' que te enamores tú Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi no apague la luz Me tienes pensando Como lo hago pa' que te enamores tú Puedes atrevida Si eres de tu no te haga la loca Toma Aviso de tsunami te pendiente Tú del mal conmigo te lleva a la hora Toma Paine lleno cuando lo sueno Soy de los manos también de los buenos Fue Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los balenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Toma Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve bailando es la favorita Si la ve como suelta la cinturita Si la ve aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la loca Toma Aviso de tsunami te pendiente Tú del mal conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby pero tú eres una tila Me gusta como te mueve ma' y me gusta como vacila Nadie lobo te vigila pero te andas con tu sila Esta gente parecía en tren y los tenías haciendo fila So dime lo más, dime lo más, dime lo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia, tienes que brillarlo ¿Por qué me robes yo cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no te más, dímelo Ajá Tú eres atrevida Abla hace mucho pero no tiene salida Ahora demuéstrame Qué tiene, 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 qué tiene Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si quieres tú te vas conmigo Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al vaginal Que cuando llegue a la disco se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica? Paqueta abias a clear Boom, 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 boom boom Boom, boom boom, boom boom, boom boom boom, boom 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 Y doozzzzz Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón aprestado que se le marque el pollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo, me golpea Entonces yo me desarrollo y dale duro Que conmigo sea, ella sabe que doble con besos se la comerá Ella se quedará, que rico la pasará Se va con el novio, pero volverá La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Dale Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hable, le tira las señales ¿Lo quieres duro? Dale Pues le meto a su incompleto El party repleto El oscuro y todo discreto Hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Déjame ese bumper, que yo le someto Mami, callao, dime mami Oh, vacilando en el party Se prende en bandera y es como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa hacemos el afloj party Indy Callandé Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolu Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica para que te veas tan rica? Damas y caballeros, conocidos mundialmente como la Gerencia. W en sociedad con Yandel. El dúo dinámico, baby. Bebé, lo tuyo es Naturola. Poderosa. Independiente. Y sabemos que queremos a Santander. Lilia y mami. Nosotros estamos aquí. La Champions League. Hoy te va a ganar. La Champions League. La Gerencia. Cómo ser pa' no querer. Con las ganas que te tengo. Cómo ser pa' no beber. Es contraproducente. El deseo que yo siento. Cómo satisfacerlo. Me consume lentamente. Tú, tú. Nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Tener un rato te busco. Y te coloco. No hay nadie como tú. Tú, tú. Es que no hay nadie como tú. Tú, tú. No hay nadie como tú. Tú, tú. Es que no hay nadie como tú. Tú, tú. Es que no hay nadie como tú. Tú, tú. No hay nadie como tú. Tú, tú. Es que no hay nadie como tú. Tú, tú. Cómo ser pa' no querer. Tienes ganas que te tengo. Cómo ser pa' no beber. Tienes ganas que te tengo. Cómo ser pa' no beber. Tienes ganas que te tengo. No hay nadie como tú tú, porque no hay nadie como tú tú No hay nadie como tú tú, es que no hay nadie como tú Todavía no hay nadie como tú Toda la noche rompemos, a lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, a lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We bought it to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu pedo y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como timon y tumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Hater es pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, a lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We party to the extremo A lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Gonna be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Blue shot I am so sick I need medical Rooftop I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel Do and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit No need to speak to no therapist No stop Keeping it moving, it's the narrative I stop Do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos, a lo que hoy ya volvemos This is the rhythm, 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 Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Y yo debajo en la luna Maybe hoy yo te recojo en el jet El prendo y nos levantamos a la venta O sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo, se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú, y si te quieres bellaqueo, se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar Yo sé que tú puedo pensar Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor Lo primero es facturar Las amigas están en buenas Pero en malas quién va a estar Hablamos de eso luego Que te quiero disfrutar, bebé Bebecita voy llegando a abrir la puerta Me quiero aguantar Pero las ganas no me sueltan No somos nazos No me importa que me mientas Pero eso es mío No lo pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura Y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo te ganas de deshacer, bebé Y si tú quieres ver ya que yo se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo se lo dilo Y si te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, mami Oh, 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 oh Ozuna Cállatecito, claro Lululuna Dímelo Lunay Cris طوey music Dima los niños, a traer los primos, ¿lo oíte? Se como candy, negero Épico Dima los niños, ¿lo oíte? Dima los niños, ¿lo oíte? Dima los niños, ¿lo oíte? ¡Suscríbete al canal! 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 Que levante la mano mi gente Yo soy el señor de la noche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo como un piel ardiente Que bailen latinas, que baila el presente Que levante la mano mi gente 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 Yo soy el señor de la noche Que levante la mano mi gente 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 Yo soy el señor de la noche La noche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo y piel ardiente Que bailes latinas, que bailes presente Que levante la mano mi gente Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Que levante la mano mi gente Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Que levante la mano mi gente Yo soy el señor de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!